Soy Cristal Contreras y te cuento lo que acontece en News. Evo Morales estuvo cerca de morir en traslado a México. El piloto de las Fuerzas Armadas de México le salvó la vida al expresidente de Bolivia al esquivar un cohete lanzado contra el avión que lo transportaba a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en su más reciente libro que la aparición para rescatar al presidente de Bolivia tras haber sido removido del poder fue más peligrosa de lo que en su momento se hizo saber públicamente. Al menos 15 millones de dosis de vacunas desechadas en Estados Unidos desde marzo. Al menos 15 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 han sido desechadas en Estados Unidos desde el primero de marzo, anunció el medio NBC este miércoles citando información obtenida de las autoridades sanitarias de ese país. Los motivos para desechar dosis pueden ser diversos. Fecha de caducidad rebasada, error de dilución, problemas de refrigeración o frascos fisurados. Como un frasco contiene varias dosis, una vez abierto se deben usar las otras dosis en las horas que siguen o ser desechadas por falta de uso. Australia extiende confinamiento hasta llegar al 70% de la primera vacuna. Las autoridades australianas anunciaron este miércoles que mantendrán el confinamiento de los casi 6.7 millones de habitantes del estado de Victoria, el segundo más poblado del país, hasta que se administra la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al menos un 70% de su población adulta. Soy Cristal Contreras para Génesis TV 360 Televisión a un clic.